Con la venia de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, hago uso de esta tribuna con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en mi mano y porque estoy convencido de la defensa de las instituciones que con tanto esfuerzo hemos construido los mexicanos. Esta reforma a las leyes electorales daña profundamente los principios establecidos en nuestra Carta Magna, esta misma que juramos cumplir y hacer cumplir. Hasta hoy, todas las reformas electorales que han transcurrido en nuestra historia tienen un común algo, la clara exigencia al gobierno de abrir las puertas y construir los consensos entre todas y todos nosotros y las fuerzas políticas. Fueron voces destacadas del centro, de la derecha y también de la izquierda. En ningún caso las reformas fueron producto de una sola visión, por el contrario, se nutieron mediante el debate. Siempre estuvieron presentes las mentes más críticas a la hora de impulsar estos grandes cambios a nuestro sistema y poder legislar. Los artífices de estas reformas supieron interpretar el momento, actuaron con patriotismo, con oficio político y con la convicción de que define a todos y cada uno de nosotros como demócratas. Hagamos eco en este recinto el recuerdo de aquellos legisladores que en su tiempo defendieron la transformación democrática de México. Que suene el nombre de Jesús Yurén, diputado obrero de 1945, que se opuso a que el jefe de Estado fuera el supremo elector. A Carlos Chavira Becerra, en Acción Nacional, que en la reforma de 1962 defendió la representación en la configuración del Congreso. Citemos a don Jesús Reyes Heroles, del Partido Revolucionario Institucional, quien defendía en esta tribuna el equilibrio entre la representación proporcional y la representación de las mayorías. Recordemos a Héctor Ramírez Cuellar, del Partido Popular Socialista, que ante la reforma de 1977 pugnaba por mejores mecanismos en los colegios electorales. No olvidemos la férrea defensa de Arnoldo Martínez Verdugo, del Partido Socialista Unificado de México, que ante la reforma del 86 denunciaba la carencia de reglas para el uso del erario con fines electorales y partidistas. Ante su memoria y ante los mexicanos quedará grabada la afrenta que una vez más se comete contra el legado democrático, edificando mucho esto en muchas décadas. Qué enorme distancia se para al bloque oficialista en asumir esta vocación legislativa. Qué lejos se encuentra este recinto de vivir aquel debate vasto en ideas y profundo en los conceptos. Qué extraviado está el camino cuando desdeñan la posibilidad de construir bajo consensos un nuevo pacto democrático para nuestro país, para México. Por el contrario, con estas reformas se vienen arrastrando graves errores y también omisiones a pesar de nuestras advertencias. Las irregularidades de tiempo y forma, las claras fallas cometidas en el proceso legislativo y vicios de origen son lo único que definen por lo que será recordada esta reforma electoral. No callamos en el falso debate. Esto no se trata de hacer menos costosa la democracia. Lo que cuestionamos en este debate es el cambio en las reglas del juego que debilitan al árbitro electoral. Lo que cuestionamos no es que se siga transformando el sistema democrático, por el contrario, lo que denunciamos es el daño irreversible a las bases jurídicas en las que descansan las garantías que caracterizan a nuestro sistema democrático. Lo que está en riesgo es el derecho a que cada ciudadano pueda ejercer su voto. Lo que peligra es la posibilidad de votar libremente ante cualquier presión. Lo que defendemos es la garantía de contar con un proceso electoral confiable. Lo que exigimos es la garantía de obtener un resultado certero y legítimo. Quienes creen en la democracia nos debe tocar reiterar nuestro total rechazo a esta reforma y dejar que la historia sea la que se encargue de calificar este atropello. En los años futuros, alojear los libros de texto se dará cuenta de este lamentable episodio, porque las generaciones próximas merecen saber que hubo un tiempo en que la democracia estuvo en riesgo. Concluyo, señor presidente. Vemos en México los friistas con orgullo. En este momento lo volveremos a defender ante esta reforma electoral regresiva y centralista, con altura, con honorabilidad y con auténtica categoría política. Muchas gracias. Es cuanto. Gracias.